Presidente Gustavo Petro, no olvide que su hijo Nicolás confesó ante la Fiscalía todo lo que pasó en su campaña presidencial de 2022 y todo lo que hicieron para ganar. Según su propio hijo, usted siempre supo de la entrada irregular de dineros a su campaña, como por ejemplo, de los aportes en efectivo de Euclides Torres en la Costa Caribe. Nicolás también aceptó que recibió millones de pesos de un ex narco, entre otros aportantes, y que aunque se apropió del dinero confesó que una parte lo invirtió en la campaña suya. Nicolás Petro, su hijo, también hizo confesiones gravísimas sobre la primera dama. La asoció con coimas, contratos y burocracia. De Sarabia aseguró que sabía todo y que desde el gobierno tuvo el encargo de ubicar estratégicamente a la gente de Euclides Torres, según Nicolás, para pagar los favores económicos de la campaña. También son reveladores los audios del ex embajador Armando Benetti, quien le dijo enardecido a Laura Sarabia, quien a pesar de todos, sigue siendo su mano derecha en el gobierno, que si él hablaba, todos irían presos, que todos se hundirían. Además, aseguró que algunos aportantes a su campaña no eran precisamente emprendedores. También fue clave el testimonio de su ex nuera Day Vázquez, entre otros indicios graves. Presidente, independientemente de lo que pase, jurídicamente el país ya sabe lo que sucedió en su campaña de la boca de su hijo Nicolás. Seguro no pasará nada. Al fin y al cabo, usted tiene la oportunidad de ser investigado por dos copartidarios muy petristas y que se eligieron con sus votos y su coalición del Pacto Histórico. Le deben a usted la curul, lo acepten o no. Ellos solo tienen interés en conocer las fuentes de los periodistas que denunciamos. Sabrá Dios por qué y para qué. Lo importante es que la verdad es una sola y los colombianos y el mundo ya la conocen. Hagan lo que hagan usted y sus abogados, ya todo se sabe. Ya ni el silencio y su hijo sirve y al fin y al cabo, él ya habló. Este es el fuerte mensaje de la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Ávila, ante la petición del presidente Gustavo Corpid.